Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Centroamérica en el mapamundi. Prueba adivinar las siete banderas de los países que forman Centroamérica. ¿De qué país es la bandera? Costa Rica. ¿De qué país es la bandera? Honduras. ¿De qué país es la bandera? Panamá. ¿De qué país es la bandera? El Salvador. ¿De qué país es la bandera? Belice. ¿De qué país es la bandera? Nicaragua. ¿De qué país es la bandera? Guatemala. Entonces podremos asegurarlo. Salvos. ¿De qué país es lebita? ¿De qué país es la bandera? Y ahora lo han costado. Se Xia ésтом.